We can sleep under the stars, we can sleep under the stars Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car We can sleep under the stars, we can sleep under the stars Under the stars Hola que mochitas y que mochitos, bienvenidos una vez más al canal Si son raras las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje Y como saben estuve súper ausente en el canal No fue porque yo quise, realmente fue porque pues mi cámara se malogró Y bueno no se malogró, sino yo le manoseé y pues le hice algo Y que estaba grabando pues así súper borroso Y no lo pude arreglar en el editor Así que bueno, dije tengo que arreglarlo y recién hace poco lo terminé de arreglar Bueno ya, pues supongo que ya se mira mejor, ojalá que sí Así que bueno, si no voy a estar haciendo este video por las puras otra vez Así que mis mochitas disculpen la ausencia estos días, les fallé Sí, ya sí, les fallé Pero ahora les traigo un videíto con los productos de Otsuho que me llegaron Pues ya fue, bueno ya fue hace unas semanas Pero pues recién voy a grabarlo Así que bueno, espero que sí les guste Y bueno, empecemos ¿Saben qué? Me olvidé prender mis lucecitas de allí Así que ya vuelvo Bien chicas, voy a estar utilizando el... Ay, ¿cómo se llama? La prebase Esta de aquí que es para sombras La de Yassi Kimochidol para cualquier producto de Yassi chicas Es en el tono neutral Y realmente es súper súper bueno Así que se los recomiendo Entonces con una brochita así bien plana Vamos a estar Bueno, colocando ahí la base para sombras Todo súper bien, niñas Súper súper bien De esta manera Así que lo van a distribuir en todo su párpado Para que las sombras nos duren más Y también pues de esa manera Pigmente más Así que es un paso que ustedes no se pueden pasar por alto El primer producto me vino pues en esta cajita de aquí Como pueden ver Una así blanquita, toda bien bonita Súper sellado, solo que yo ya lo abrí En esta pues aquí Y es un producto para... Bueno pues es para protección solar Y aparte pues te deja un... Es un primer Y bueno pues Pues por esa parte es súper bueno Es grandecito como pueden ver ahí Súper grande Y ya saben de la marca de Botsuo Y los voy a estar dejando en la cajita de descripción El indirecto de su tienda Entonces el producto es así Como pueden ver Viene así para apretarlo Y realmente pues me parece muy 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 bueno Yo pues ya lo usé un poquito la verdad Y pues es súper bueno Me gustó como quedó mi rostro Y aparte como tiene protección solar Pues mucho mucho mejor la verdad Y bueno El producto pesa un poco Como pueden no ser El pote ha de ser El producto pues no sé Pero pesa un poquito Y pues sí está muy muy bueno Chicas Yo les recomiendo porque ya lo he usado Como pueden ver ahí Ya hay pues rastros de que ha salido el producto Y les puedo decir que sí está bueno Una máscara de pestañas Chicas Es que los modelos de las máscaras Son súper buenos Todas las máscaras que he utilizado Están bien bien buenas Perrísimas Chicas Te dejan las pestañas súper bonitas Y lo bueno es que están económicas Eso es lo bueno Ok Y bueno Entonces esta de aquí Como pueden ver aquí Es así el aplicador No es tan gordo que digamos O sea Si da para uno pues aplicarse por aquí Pues sí da Sí da bien Este producto de aquí chicas Es para las cejas Pero es que yo ya traigo las cejas hechas Porque hace unas horas Hice el like en mi página de Facebook Hice un en vivo Pues para chismosear Hablar y todas las cosas Así que bueno Y por eso ya traigo las cejas hechas Y dije pues no me las va a quitar Porque ya si no después me da hueva Hacérmelas otra vez El producto Viene así Vean nomás Qué belleza Es un producto Un marroncito Bajito Chicas Vean Es bajito No es tan así Pues tan Es el número 3 No es tan oscuro También lo bueno Que ahí trae su cepillito O sea Para peinarte las cejas Ahí Mientras te las vas haciendo El siguiente producto Es este De aquí Que supuestamente Es uno Que es para Para volver mate Los labiales gloss Los que tienen brillo Para que lo vuelva mate Esto Así que después A final del tutorial Pues vamos a ver qué tal A ver si funciona o no Bueno Aunque yo ya lo he usado Pero no lo voy a decir Si funciona o no Ya les digo después El siguiente producto Es este De Oswo Que es un Polvo compacto Que viene así Ahí así Es el número 02 Como pueden ver ahí Por dentro Pues es así Niñas Es bien Vean Es bien blanquito Pero es bien Suavecito O sea Parece una sedita Así Súper Súper Suavecito Así que vamos a probarlo Después cuando hacemos El rostro Y bueno pues Estos aquí son los productos Como pueden darse cuenta Son súper elegantes Se miran súper femeninos Así súper Como decir Wow Esa chica tiene unos maquillajes Súper elegantes Se ven muy caros Pero realmente Están súper económicos Solo que el material Realmente Parece súper caro Está Muy bueno La verdad Como para ser económico Pero bueno Mejor no nos quejemos Porque les suben el precio Entonces nos vamos a hacer El maquillaje Ahora sí Voy a estar utilizando La paleta Que más me encanta De Otsu Es esta de aquí Que es la que trae Colores Pues más o menos Así Ok niñas Voy a estar utilizando Este tono De aquí Que es como Un color Ladrillo Así Este de aquí Entonces voy a estar Utilizando una brocha De Do Color Que esta de aquí Es la número 07 Y es Tienen código de descuento En Do Color Que es Kimochi Para cualquier producto Y ahorita hay unas Perrísimas brochas La verdad chicas Que me encantan Hay una que me gusta Que es de Así como parece De Cleopatra Media Hips Y ahí así Está muy bonita Y vienen muchísimas brochas Ok bueno Entonces Y bueno Entonces este color Niñas Lo vamos a estar colocando Justamente por acá Así A toquecitos A toquecitos Está más o menos aquí Puro A toquecillos Así mismo Ok Así Creo que me hubiese cogido Una brocha más pequeña Ya no importa Bueno Más o menos así Lo he puesto súper intenso Ok Intenso Ahora voy a estar Difuminando Todo hacia arriba Voy a estar cogiendo La misma brocha Chicas Solamente que la voy a Limpiar En estos En estos Limpia brochas Ay ¿Cómo se llaman? De Que limpian en seco Bueno Entonces aquí nomás Chuchuchuchu Lo limpiamos Todito No hay que Digo Lo limpio Lo difuminamos Todito Súper bien Niñas Súper bien Por aquí Hasta donde ustedes Puedan Lo difuminan Ok Ahora voy a aumentar El colorcito Y voy a tratar De difuminarlo A la vez Aumentar Y difuminar Hasta que pues Nos quede bien Perrón Ahora voy a estar Utilizando Este tono Amarillo Las sombras De Botso Están Súper Hermosas Niñas Son unas Señoras Paletas Ok Ahí poco a poco Vamos colocando El amarillo Como pueden Darse cuenta Así Y difuminándolo Ok Ya que después Pues vamos a hacer El corte Perrón Para que ya nos quede Más bonito Y aquí A difuminar Todo Ok Listo Más o menos así Ahora van a estar Cogiendo una toallita Desmaquillante Y vamos a estar Limpiando Ok Esto hará que su maquillaje De esta manera Pues se vea más limpio Y el color que coloquen Ahora O sea Aquí en la parte limpia Va a agarrar Mucho Mucho más Va a pigmentar Así que Aunque también Las veces que Las chicas que se limpian Así nomás Pues se ponen El corrector encima También de esa manera Pues Les pigmenta Es cuestión De ver Con qué sombra Lo vas a hacer Si es una sombra Que no es tan Pigmentada Pues sí Pero si es una que sí Pues ahí sí tienes que limpiar Porque si no El corrector Lo mezcla Y luego se hace feito Ok niñas Bueno Entonces aquí Vamos a estar Limpiando De esta manera Así mismo Ya después con el corrector Uno lo va arreglando Más bonito Tengo pegamento De pestaña Ok Qué muchachos Bueno ya me hice este ojo Como pueden darse cuenta Bien perdón Entonces como les estaba diciendo En el like Pues que tengo mi brocha Mágica Especialmente para los cortes Es esta de aquí Ustedes ya la conocen Pero Realmente Es muy 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 bonita Y muy buena Para hacer los cortes Vean Es súper planita Súper Súper planita Que la cámara Ni lo detecta Pinche cámara Ok Yo siempre peleando Con esta cámara De veras Bueno entonces Ahora se van a poner Una gota de corrector Pues por aquí Y vamos a empezar A rellenar Todo lo que es Aquí el cortecito Niñas Así Poquito a poquito Y nos vamos A visitar Oigan Ahora último Quiero escuchar Muchos corridos A ver si me dejan Algunas Algunas canciones O algunos cantantes Que a ustedes Les gusta escuchar De corridos Pues me lo dejan Abajo Y yo lo voy a buscar Y a ver que tal Porque me gustaba Una de Ay Es que no me acuerdo Nunca el nombre Bueno La canción Se trata De una chica Creo que la canción Se llama veneno O algo así Creo que Bueno Y ahí nuestro corte Ay miren que hermoso Bien perro Niñas Bueno entonces Voy a estar aplicando Un poquito de este color blanco Que es un poquito satinado Tiene brillo Luego de eso Voy a estar aplicando El amarillo Y después del amarillo Voy a estar aplicando Este verde Militar Bien oscuro Bien niñas Bueno entonces Aquí Bien a la entradita De nuestro Pues ya de nuestro ojo Es como un iluminador Pero ya desde el comienzo Vamos a estar colocando Ok Bien a la entradita Más o menos así Ahora vamos a venir Y vamos a estar colocando Lo que es el amarillo Y el amarillo Vamos a venir Y vamos a estar colocándolo Pues dejando Un pequeño espacio Aquí Entre el color Ese ladrillo Y pues ahora El amarillo ¿Verdad? Ok Más o menos así Como pueden ver Entonces Lo voy a estar colocando Hasta más o menos Aquí mismo Como pueden darse cuenta Niñas Está fácil esto Ahora vamos a estar Aplicando lo que es El verde militar O sea Bien cerquita De esto Y tratando De dibujar Mejor dicho Así como que Una cosita aquí Más este ¿Qué les digo? Más como Jaladito Triangular Ok chiquitas Bueno Aquí ya le acomodamos Todo súper bien Ya lo pusimos Bien intensamente Este verde militar Así como pueden ver Bien perrón No se está quedando Voy a estar colocando Este brillo De color pop Que es el 20K 1 Ay enfócate Ya estoy enfocado Creo ¿Verdad? Este mismo Este look Les puedo decir Está súper Fácil No me digan Que no Porque sí Pero tienen que Practicar Ok Y este color Vamos a estar Aplicándole Bueno El brillo Mejor dicho Que es un Doradín Hasta la salida Aquí Bien aquí Y también Le voy a poner Un poquito Aquí chicas Aquí arribita Así nomás Ya de Pues de Yapa Mejor dicho Ok Voy a estar Utilizando Estos Glitters De aquí Y voy a utilizar Este dorado Digamos De aquí Y ese dorado Niñas Lo vamos a estar Colocando Encima De ese Brillo De color Pop Ok Es como Para que se Adhiera Mejor El glitter Aquí Y no No teníamos Que poner Pues ya Pues pegamento De pestaña ¿Verdad? Porque luego es Jodido Para quitarlo Entonces Que lo estoy Poniendo esto Porque realmente Cuando puse El brillo De color Pop Solo se nota Cuando hago Así bien O sea Me inclino Súper bien Y no se nota Pues de por sí Así nomás Y pues dije Ah Entonces le voy a Meter más brillo Para que así Se note Mucho Mucho Más Estaba utilizando Este delineador Negro De ya Así que es Súper bonito Porque tiene La punta Súper finita Y muy perrona Se hacen unos Delineados Bien bonitos Y con más precisión Bueno Entonces ahora No me voy a mover Ni para respirar Chicas Así Ok Ok niñas Ya me eché Lo que es Mi hidratante El de siempre El que siempre Me pongo El de color Pop Y bueno Entonces ahora Voy a estar Utilizando El producto De otro Este de aquí El famoso Producto De Que también Tiene protección Solar Y es muy bueno Protegerse del sol Ustedes saben Que el sol Nos hace más Viajas Lo voy a A poner En ambos Deditos Y aguanten Entonces ahora Vamos a estar Difuminando Todo el producto En nuestro rostro Como pueden ver Tiende a ser Un poquito Blanquito Pero al momento Que uno lo va Difuminando Pues ya se vuelve Normal Ok chicas Y bueno Como esta protección Solar Aparte de tener Protección solar Es un primer Para tapar los poros Y te deje Como el potito De un bebé Entonces ya Ahí como pueden ver Te deja súper bonita La piel Y miren Que está de lejos Está muy muy bonito Te deja la piel Aquí me tapó Todos los poritos De la nariz Y pues si Eso me gustó Chicas Ahorita me estoy sellando Lo que es la base Ya y el corrector Con el Con este producto De aquí De Otsuo Y bueno Es un poquito Pues blanquito Ni modo Ya que es totalmente Blanco Esto de aquí Pero Vámonos A ver que tal Quedamos después Con el contorno No nos asustemos Vamos a quedar Como Gasparín Aquí Como un copo De nieve Ok Listo Bueno Ahí ya sellé Las zonas Que pues Quiero que esté sellada Ahora Vamos a hacer Lo demás Ok Bueno entonces Aquí vamos a hacernos El contorno Súper rápido Por aquí Con una brocha angular Como esta Que es la de Do Color De la colección De fantasías Está muy buena Ok Entonces ahora Vámonos a hacer Lo que es El rubor Vamos a aplicarnos El rubor Ok niñas Voy a estar poniéndome El rubor De Color Pop Que es El Chase Y es un tono Bajito Como este de aquí Y vamos a estar Aplicándolo Así que no se olviden Pues sonreír Y se lo aplica En sus manzanitas Ok Pues así Y a todas Perronas Ahora voy a estar Tomando el iluminador De Color Pop Este El de siempre El que me encanta Me fascina Y me enloquece Ahora vamos a estar Aplicándonos Lo que es El iluminador Voy a estar colgando Un poquitín En la nariz En la puntita En la pura puntita Chicas No se vayan Ni por aquí Ni por allá En la pura puntita Y también Aquí En el medio Chicas Así Y ahí lo difuminamos Todo súper bonito Súper bien Y listo Y ahí ya nos queda Pues son la nariz Bien perrona Bien así Este Bien finolista Ok Ese color Lo voy a estar Colocando Pues aquí Para darnos Una iluminación Así bien Wow Bien 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 iluminada Ok Vamos a brillar Más que el sol Aquí Ok Y el iluminador Pues no tienen que ponerse Igual que yo Claro Tienen que Pues depende Ustedes Como les guste Y depende A donde A donde se van a ir Entonces Ahora voy a estar Utilizando Lo que es el La máscara De Botsuo Chicas Esta de aquí Que está muy 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 buena Vamos a ver que Bueno yo creo que está Muy muy buena Igual que todas las demás Que he utilizado No hay ninguna máscara De Botsuo Que a mi no me guste La verdad Todas tienen Muy muy buena Pigmentación Te la dejan Súper larguitas Y neguitas Vean nomás Si vean la diferencia Como ya les dije Me encantan Ya a los ojos cerrados Siempre digo No este producto Me encanta Ok Vean nomás Me hizo aparecer Pestañas Ahora me voy a aplicar En la parte Ah todavía no me hago En la parte de abajo Ok niñas En la parte de aquí Del inferior Voy a estar poniendo El mismo color Que está aquí encima El color militar Y vámonos a estar Difuminando Súper bien Por aquí Ay mi ojito Ok Ahí ustedes ya le ponen La intensidad Que cada una quiera Yo le voy a intensificar Bastantísimo Porque pues Yo quiero que se note Que estoy maquillada Pues si no Para que nos maquillamos ¿Verdad? Ok Así mismo Ok Listo Ok niñas Bueno aquí ya me puse El Pues la máscara De pestañas Está muy muy buena Ustedes ya saben Que siempre lo hago Fuera de cámaras Esto porque como yo Tengo apenas Cinco pestañas Y realmente Creo que tengo Cinco pestañas Pues se me complica En pasarme máscara Y tengo que estar Uff Ahí Como pueden ver Súper Súper Este Concentrada En las pestañitas Ok niñas Me puse las pestañas De G.C. Empire Que están súper bellas Se llaman Denver Estos de aquí Y bueno Tienen código De descuento también Que es que es muy chido En G.C. Empire Chicas Hoy estaba utilizando Este labial de Yassi Que es de nombre Aguanten Innocent Inocente Este de aquí Bueno entonces Aquí venimos Y vamos a aplicarnos El gloss Ok Ahora voy a venir Con este producto Que es Transparente Digamos Y voy a estar Colocándolo Aquí A toquecitos Ok Todos a toquecitos Así Si pueden darse cuenta Que lo hace Realmente mate O sea Está bien Perrón Esto Les puede funcionar En cualquier Gloss Que ustedes Tengan Este producto Ok En cualquier En cualquier En cualquier Gloss Que ustedes Tengan Niñas Les funciona Realmente Es que yo Me quedé Así Con el ojo Con el ojo Hinchado Al ver Que si funciona Porque parece Increíble Y aparte Que es súper Fácil De aplicar Esto O sea Súper Bueno Y como pueden Darse cuenta Pueden ver Que este de aquí Está mate Y este pues Está en el gloss Realmente el gloss Y bueno Pues así se miraría Está súper Súper Bueno La verdad Es que a mí Me gusta Claro que Al momento Que ustedes Le ponen El producto Como que le quita Un poco Lo del Pues el Colorcito Que trae Pues como pueden ver O sea Se ve un poco Diferente Pero de que lo hace Mate Lo hace mate Y eso es Lo importante Así ya quedaría Pues todo Completamente Mate Como pueden ver Y bueno Si mis labios Están un horror Ya lo sé Por aquí Que tengo una heridita Por aquí también Es que me jalo Mucho los pellejitos Y pues más Cuando estoy Estresada O nerviosa O lo que sea Me lo jalo Y bueno Pues por eso Están súper feos Pero yo sé Que en sus labios Súper bonitos De ustedes Que quizás No se jalan Los pellejitos Les va a quedar Muy muy Espero si les haya gustado Los productos Porque si están Súper buenos Ya saben que Otsuo tiene Muchos productos Económicos Y muy bonitos Y bueno pues Espero que Si les haya gustado Este look Ya que no los Inventamos aquí Pues poquito a poquito Fuimos Salió la pena Yo creo que si Salió súper bonito Y me olvidé De ponerme Un poquito de iluminador En el hueso De la ceja Así que después Fuera de cámaras Me lo pondré Ustedes no se olviden De ponérselo Así que bueno Mis chimochitas Y chimochitos Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto Si no están Suscritas al canal No olviden suscribirse Para que así No se pierdan Ningún video tutorial No olviden dejarme Su like Su dedito arriba De esa manera Me apoyarían muchísimo Si les gustó este look No olviden compartirlo Chiquitas Así que bueno Conmigo ya es Hasta mañana Espero que Si les haya gustado El maquillaje Chao Chiquitas 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 ¡Suscríbete!